Se ha bienvenido el doctor Ramón Ferrari Fardillo, secretario de la CEDARPA y representante particular para este evento del señor gobernador, doctor Javier Vázquez de Ochoa. Se ha bienvenido a la capitana y bienvenida. A los diputados locales que hoy hacen el honor de estar aquí en este municipio de Áramo. A nuestro amigo el diputado local Edgar Díaz, a la diputada local Marcela Aguilera, al diputado local Juan Cruz Elvira, a la diputada local Mariela Tobar Lorenzo y al diputado local Eduardo Sánchez Macías. Se ha bienvenido a este evento también. A la alcaldesa de Tepecicla, a maestra Amor, sea bienvenida. A nuestra amiga Magui, regidora del Ayuntamiento de Tihuatlán, representando al alcalde de Tihuatlán, Goyo Gómez, también sean bienvenidos a este evento. A todo el personal de la CEDARPA, también al doctor Gustavo Armagué Vacas, investigador de la Universidad de Chapingo, muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. A los sediles de este ayuntamiento y en particular a nuestro amigo, al diputado local Ingeniero Jorge B. Hernández, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos aquí en Áramo de Mapache. Doctor Ferrari, realmente estamos muy emocionados de que hoy nos acompañe, transmítale al señor gobernador que en Áramo de Mapache no solo los productores están organizados, sino que también gracias al apoyo y al respaldo de la CEDARPA, al apoyo y al respaldo del señor gobernador, pero también al respaldo de los diputados locales, hoy los productores de Áramo de Mapache recibirán diversos apoyos que sin duda serán de gran ayuda. Muchas gracias por este trabajo en equipo y que hoy dan resultados al campo de Áramo de Mapache. Muchas gracias. También aprovecho para agradecerle a la CEDARPA el apoyo incondicional que ha recibido la Junta Local de Sanidad Vegetal, aquí con nuestro presidente, Roberto Escudero, que también en los días pasados recibieron apoyos importantes para los productores de nuestro municipio. Muchas gracias. Bueno, compañeros, como todos están, pues ya saben, no he venido a una entrega importante. Hay que agradecerles el apoyo incondicional de nuestro amigo Ingeniero Jorge Vela, sus amigos y compañeros diputados locales, que hoy nos acompañan y hacen el honor de estar aquí en Áramo de Mapache, como todos la conocemos, la capital mundial de La Naranja, al secretario Ferrari, realmente por el apoyo incondicional, al señor gobernador y a cada una de las personas que nos acompañan. Esta es su casa, Áramo de Mapache. Sean bienvenidos, no solo a esta ocasión, sino a las veces que sea necesario venir acompañarnos. Acompañarnos y están invitados a nuestra Feria de la Naranja, a la Carrera del Poloteo, pero sobre todo al fútbol más grande del mundo, porque en Áramo de Mapache no solo estamos orgullosos de nuestros orígenes, sino estamos orgullosos de que aquí se produce el mejor fútbol de naranja del mundo. Muchas gracias y bienvenidos todos. A continuación, el señor...